Prepara este delicioso snack haciendo un semicorte a unas salchichas a lo largo. Abre con ayuda de los dedos y rellena con un poco de queso manchego y queso amarillo. Nos tiene que quedar más o menos así. Ahora estiramos un poco de masa hojaldre que compré en el supermercado. Cortamos en cuadros pequeños. Colocamos las salchichas y envolvemos de esta manera. Sellamos muy bien. Ya por último hacemos unos cortes en diagonal así como te muestro. Pasamos a una charola para horno. Barnizamos con huevo batido. Horneamos por 40 minutos. Y listo. Estas banderillas no solo se ven ricas, saben... ¡Delicious!